¿Qué pasa si alguna cosa no ha ocurrido en Venezuela hasta ahora? Es un concepto de Estado y no de gobierno. Y cada gobierno que pasa recompone la administración pública conforme a su criterio. Yo creo que el Estado no debe ser empresario. Los empresarios están conformados en la empresa privada y que la función del Estado es generar garantías y seguridad jurídica para la empresa privada. El Estado no puede ser vendedor de papa, el Estado no puede ser productor agropecuario, el Estado no puede ser hotelero, no puede ser banquero. Entonces nosotros que creemos en la economía social de mercado, ello implica garantías para los trabajadores, así como garantías y seguridad jurídica para el inversionista. Y eso también tiene que ver con el hecho de garantizar los derechos, desde el derecho a la propiedad privada hasta los derechos laborales. Creo que hay que abrir el Estado la inversión a la puerta extranjera dentro de PDVSA. Porque lo contrario sería tener empresas paralelas a PDVSA y eso implicaría una semi-privatización de la industria. Es que yo te doy una concesión de un pozo como en Texas, por ejemplo, y entonces tú pasas a... Creo que hay que invertir en PDVSA y después vemos. Es decir, no hay una verdad absoluta en cuanto a cómo se va a manejar PDVSA en vuelta de 10 años. La salud tiene que ser gratuita como principio general y los hospitales tienen que estar llenos de insumos y nuestros médicos y nuestras enfermeras y el personal de la salud que trabaja allí tiene que tener extraordinarios salarios y tienes que promover un Estado que traiga también equipos extraordinarios para la salud pública. Yo creo en una salud pública gratuita y de calidad, de altísima calidad, igual que la materia educativa. Mi gobierno va a establecer sistemas de seguridad y de garantía social. Pero que tú le digas a una madre hoy que mientras más hijos tiene mejor porque le vas a dar más bonos, la verdad es que ese bono no llega. ¿Cuánta gente realmente tiene acceso a la misión Milagro? Aquí hay que generar salud pública de calidad. Venezuela hoy ha entendido que quiere que producto de su trabajo pueda ganar lo que se merece para comprar lo que quiera. Nosotros estamos hartos de esta especie de reducción a la esclavitud en la que vivimos los venezolanos. De tener que depender de que te llegue un clap que además, me decían una vez, parto estos días, ahora viene aliñado porque viene con gorgojos o gusanitos. ¡Qué asco! ¿Por qué los venezolanos tienen que estar sometidos a eso? Los venezolanos tienen derecho a un trabajo digno, a un salario digno y a poder acceder a los bienes y servicios que quieran comprar. Eso es lo que Venezuela se merece.